de la Gobernación de Norte de Santander. Y extendemos un saludo a toda nuestra audiencia en los rincones de Colombia que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. Estos son los titulares de las noticias. Gobierno Departamental entrega balance de seguridad durante la jornada electoral. Secretaría de Minas y Energía del Departamento y la Agencia Nacional de Hidrocarburos le juegan a la legalidad de vendedores informales de gasolina. Administración Departamental, empresas privadas y públicas buscan mejorar los índices de competitividad. El Gobierno Departamental reportó total tranquilidad en los 40 municipios de Norte de Santander durante los comisos electorales que se realizaron este domingo en donde se eligieron gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. A pesar que Norte de Santander era uno de los departamentos donde existía una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, la jornada electoral transcurrió en normalidad frente al orden público. Podemos dar un balance positivo en el cual no tuvimos ninguna afectación por orden público. Al igual no hubo delitos electorales, el Ejército y la Policía desplegados al 100% en cobertura en materia de seguridad. Sin embargo, al finalizar las elecciones por los resultados electorales en algunos municipios, se registró alteración del orden público que fue controlado por la Policía. En la noche, en dos municipios, en Villa del Rosario y en Chinácota. Pues esto ha alterado un poco la situación, pero de igual forma en materia de orden público todo ha estado controlado. En cuanto al traslado de mesas, solo se realizó una en el municipio de Aragonvalia por temas ambientales. De otra parte, la Secretaría de Minas, el Departamento y la Agencia Nacional de Hidrocarburos lanzaron tres proyectos que buscan beneficiar a los vendedores informales de gasolina para que entren a la legalidad. La primera iniciativa será liderada por el PNUD, en la cual favorecerá a 19 vendedores informales con un proyecto productivo de emprendimiento, potencializando la economía naranja del Gobierno Nacional. Con los tres proyectos vamos a beneficiar a cerca de 100 personas de esos vendedores informales. Estamos buscando realmente continuar haciendo estrategias que busquen una reconversión laboral efectiva. Estamos comprometidos buscando caracterizar a la población gracias a la Universidad Simón Bolívar. La meta es que las convocatorias individuales estén abiertas en las próximas dos semanas, donde los interesados que cumplan con los requerimientos se puedan acercar a la Secretaría de Minas y solicitar mayor información. Ya tenemos caracterizada a toda la población de Sintra Gasolina, una muestra importante que nos permite entonces buscar proyectos encaminados realmente a grupos poblacionales que lleven a una recompresión efectiva. Estamos comprometidos, acompañamos la problemática de los vendedores informales, pero también destacamos la buena actitud que están teniendo para recibir estos proyectos y para continuar confiando que la Gobernación de Norte de Santander se encuentra comprometida con estos fines y estos objetivos. Otra iniciativa promovida con la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la estrategia Mi Combustible Soy Yo, en la que se busca en una primera fase que las personas opcionadas desarrollen habilidades socioemocionales con el fin de incidir en los planes de vida que ellos crearon. La Administración Departamental, gremios de la región e instituciones públicas y privadas trabajan mancomunadamente para crear estrategias que mejoren los índices de competitividad en Norte de Santander, donde la región actualmente se ubica en el puesto 14 a nivel nacional. A través de la Comisión Nacional de Competitividad de Ciencia, Tecnología e Innovación realizada en la capital norte santandereana, los representantes de los diferentes sectores evaluaron cómo dar a conocer más el departamento en materia productiva, tanto a nivel nacional como internacional. Teniendo en cuenta que estamos trabajando articulados, lo que queremos es que Norte de Santander se vuelva más competitivo en el sector agropecuario, hizo falta la exposición del sector ganadero, sabemos que tenemos unas dificultades que no nos han permitido fortalecer este sector, pero la idea es que desde la Comisión Regional de Competitividad se le dire este proceso y podamos para el año 2020 tener unas apuestas que le permitan al sector agropecuario superar esas brechas que nos impiden ser competitivos en la región. Actualmente se ha logrado exportar a otros países frutas y hortalizas que se cultivan en los diferentes municipios de la región por medio de estas estrategias. A la fecha 12 predios en certificación de exportación, de los cuales ya tenemos aliados comerciales con proyección exportadora y de igual manera tenemos mercados regionales y nacionales de los cuales nuestros productores y especialmente nuestras organizaciones tienen sus productos en sus despensas. La Gobernación de Norte de Santander le apuesta a alcanzar el puesto número 12 en los resultados de competitividad que la Presidencia de la República entregue este año. Representantes de la campaña Colombia contra las minas antipersonal y el Ministerio de Deportes realizaron una sensibilización de funcionarios del Instituto de Deportes de Norte de Santander con la cual se busca mantener la atención integral para las personas víctimas a través de la construcción de Centro Zonal para Entrenamiento Físico Flex. La idea del gobierno departamental es focalizar a las víctimas para que hagan parte del nuevo Centro de Entrenamiento Zonal de INDE Norte en donde se aplicará la metodología Flex a personas en condición de discapacidad. De Bogotá vienen a conocer quiénes son los que se van a formar, pero como tal la formación se lleva a cabo en el mes de diciembre. Son cinco días, es bastante riguroso, incluso las exigencias del programa o de la metodología para certificar, cierto, son bastante altas, no es solamente por asistencia sino que también tienen que cumplir unos requisitos tanto de conocimientos teóricos como prácticos y se va a realizar acá en la ciudad de Cúcuta a partir del día 9 de diciembre. La idea inicial es poder beneficiar a más de 30 personas con discapacidad física, víctimas del conflicto armado y de las minas antipersonal. Acá en este caso naturalmente el conocimiento debe ser adquirido y apropiado por nosotros en el departamento, así que este grupo, inicialmente la metodología había contemplado un grupo de cinco y INDE Norte pidió que lo ampliáramos, aproximadamente va a ser un grupo de 15 entrenadores que van a quedar con ese conocimiento apropiado. El espacio de entrenamiento y recuperación contará con máquinas novedosas las cuales esperan estén instaladas en los próximos meses. Desde las 4 de la tarde de ayer se abrieron los pasos fronterizos en la zona de frontera dando cumplimiento al decreto emanado por el Ministerio del Interior con motivo a los comicios electorales que se ordenó el cierre por espacio de 72 horas. Las autoridades del orden departamental mantuvieron el control sobre los pasos legales e ilegales buscando que los extranjeros y connacionales acataran la medida tomada por el Gobierno Nacional desde el pasado jueves a las 8 de la noche cuando fueron cerrados los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela. Se estuvo normal hasta el horario establecido y hoy está normal, se está dando el horario normal que hemos venido trabajando desde las 5 de la mañana y está el paso normal en cada uno de los controles migratorios que se tienen en el departamento. Policía del Ejército es difícil también por la parte porosa que tiene el departamento pero se tiró a controlar lo máximo posible. En los diferentes puestos de votación también se garantizó una mesa para los extranjeros que quisieran ejercer su derecho al voto de acuerdo con la Ley 1070 del 31 de julio de 2006, donde estipula que estas personas provenientes de otro país podrán sufragar en elecciones regionales siempre y cuando cuenten con los requisitos exigidos por la normatividad colombiana. Nuestra rendición pública de cuentas con énfasis en la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2016-2019 estará basada en 55 indicadores que nos ha permitido cubrir toda la población. Desde la Gobernación de Norte de Santander hemos trabajado en estos últimos años en la garantía de los derechos de la salud, educación, ambiente sano, integridad personal, la vida, participación, protección e identidad, entre otros derechos más, de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así concluimos esta emisión y le recordamos que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales que están en pantalla como Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander. La cita es mañana con más noticias. Nos vemos hasta entonces. ¡Gracias!